La mañana de este martes fue inaugurado el Foro Regional de la División de la Gerdamería para la presentación de conductas criminógenas y antisociales en las instalaciones del IMAC. El suboficial de la dependencia, Iván Mendoza, reveló que se trata de un espacio para dialogar con la ciudadanía sobre las actividades de la dependencia. Podemos trabajar, le vuelvo a repetir, de manera coordinada. Sin duda sabemos que el trabajo debe ser tripartita entre municipio, estado y federación para que esto pueda resultar. Y sobre todo el trabajo con la ciudadanía. Indicó que entre los factores de conductas criminógenas y antisociales se encuentra la formación así como los valores que se inculcan en casa. Por lo que la Gendarmería Nacional quiere unir esfuerzos con comités vecinales, maestros, alumnos, así como representantes de cada sector social para formar una buena cultura de la denuncia y así dar inicio a culturas de prevención. Este tipo de conductas antisociales sabemos que viene desde el maltrato familiar, la violencia familiar, lo cual se ve reflejado en el sector educativo. El bullying, el acoso, el sexting. Y podemos empezar a trabajar en la prevención de ese tipo de conductas antisociales para que no a futuro tengamos una conducta criminógena. El suboficial de la Gendarmería Nacional, Iván Mendoza, indicó que este foro regional sobre la prevención de conductas criminógenas y antisociales se llevará a cabo en diversos municipios del estado en próximas fechas. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.